El alcalde municipal, Pepe Luis Párez, nos hace un balance de lo que han sido las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el municipio de Villa del Rosario. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Ah sí, a ver, el señor gobernador nos ayuda con una dotación, entrega de homenaje para los diferentes comedores, pero ahí quedan faltando algunas cositas que ya nos alivia mucho y el municipio va a completar a los diferentes comedores. Le agradecemos al señor gobernador, la verdad, en el municipio nos ayuda con muchas cosas. Lo importante es que están haciendo seguimiento a estas actividades, especialmente la entrega de estos insumos y esta dotación. Claro que sí, y los profesores y los diferentes padres de familia de diferentes comedores, excelente, contentos. Y vuelvo y repito, vamos a mejorarlo, vamos a darles otras cositas más en los próximos días. De otra parte se entrega las cubiertas y todo lo que tiene que ver con la dotación a los diferentes polideportivos del municipio. Sí, hay una entrega de un polideportivo en el 20 de julio en el cual quedan faltando algunas cositas que me comprometo desde la administración municipal a esperar que termine de hacer la gobernación y lo que queda falta nosotros vamos a incorporar unos recursos para poder entregarle estas obras completas a la comunidad. De otra parte tenemos que se está haciendo la socialización del tema de la Casa de la Cultura. Contémosle a la comunidad cómo va. Afortunadamente pudimos tener ya la socialización, fue un tema bastante esperado por toda la comunidad. Yo le llamo la atención a la gente que tenemos que aportar ideas, no atravesarnos a estos hechos. El ministerio vino, hicimos la socialización y empezamos el lunes 17 de abril a empezar con esta obra. Son una obra de 10 meses que vamos a trabajar, pero la vamos a entregar a Villarosario. Este es un compromiso de mi campaña, de mi gobierno y le vamos a entregar esta obra terminada para que lo disfruten las diferentes actividades culturales del municipio. ¿Qué importante que el municipio se vincule también con estas personas damnificadas del Putumayo que están pasando en una difícil situación? Vea que estamos trabajando por diferentes cosas, diferentes sectores, diferentes ámbitos. Hicimos una recolección de más de una tonelada de alimentos que fueron enviados, entregados a la Policía Nacional y fueron enviados a nuestros compañeros, nuestros hermanos de Mojoa. Bueno, alcalde, ¿qué actividad viene en estos días? Y lógicamente que viene la Semana Santa. Bueno, nosotros desde hoy la administración no trabaja. Vamos a estar atentos de todas maneras porque vamos a estar revisando algunas obras que están haciendo los diferentes sectores. El colegio, el sede de Manuel Antonio Rueda, el barrio Gramalote. Y vamos a estar por Lomitas y en otros sectores donde estamos haciendo algunas intervenciones. En la parada estamos limpiando las cañerías de aguas que están totalmente colapsadas. Y estamos trabajando por los diferentes sectores. Créame que vamos a estar ahí y vamos a estar acompañando a la Iglesia Católica en las diferentes actividades religiosas que hay en esta Semana Santa. ¿Se invita a toda la comunidad también para que entre en reflexión y que cada día apoyemos al municipio para que progrese? Bueno, invito a los diferentes sectores, a sus diferentes religiones que acudan de alguna manera de acuerdo a su creencia, a que en esta Semana Santa hagamos la reflexión necesaria para que el municipio, y hagamos la oración para que el municipio nos siga yendo bien. Muy amable. Gracias, un saludo para todos. Bueno, ahí veíamos al alcalde municipal, Pepe Rispárez, entregando declaraciones sobre las diferentes actividades. Gracias. Gracias.